MMC Producciones presenta A Banda con Ángel Desde Cuernavaca, morelos, cabalgando Banda con Ángel Osito Osito Joder, yo te quiero invitar a ti, joder Tú te tienes que divertir, joder Te prometo que te va a gustar Bailar, Banda con Ángel Es un lugar muy especial donde Quizás tú puedas encontrar alguien Que te pueda ayudar a sentir La vida libre Es divertido entrar al Guaya C Cada vez muy viva que el Guaya C Tú podrás bailar, podrás disfrutar Buenas noches de todo Vas a encontrar a quien el Guaya C Es divertido trabajar Guaya C Tú podrás bailar, podrás disfrutar Lindas chicas de todo Vas a encontrar Joder 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 Yo te quiero invitar a ti, joder Joder Tú te tienes que divertir, joder Joder Te prometo que te va a gustar Bailar La Banda con Ángel La Banda con Ángel Es un lugar muy especial donde Quizás tú puedas encontrar alguien Que te pueda ayudar a sentir Hauptura I am C Podés bailar, podrás disfrutar Linda chica de todo vas a encontrar Yo te quiero invitar a ti, joder Tú te tienes que divertir, joder Te prometo que te va a gustar Bailar la banda, joder Es un lugar muy especial donde Quizás tú puedas encontrar alguien Que te pueda ayudar a sentir la vida libre Es divertido entrar al YMCA Nada es muy vida que en el YMCA Podrás bailar, podrás disfrutar Lindas cosas de todo vas a encontrar Que en el YMCA Nada es muy vida que en el YMCA Podrás bailar, podrás disfrutar Lindas cosas de todo vas a encontrar Bailar Muchísimas gracias, la verdad es que Es bonito que estén bailando banda porque como que... Una producción más de MMC Producciones Música Música Música